A ver gente, en este video les voy a explicar los rumores que están diciendo que hay un nuevo joystick Lamentablemente, déjenme decirles que no es un nuevo joystick, es simplemente un complemento Y este complemento solamente funciona para usuarios root, nada más, solamente para esos usuarios Por el momento dijeron que solamente para esos usuarios y que más adelante lo van a poner para servicios degradados Obviamente, pero bueno, eso ya dependerá de cada uno como lo vea o como lo quiera hacer En este caso, yo te invito a que veas el video completo para que veas cómo es que funciona este complemento El pro y el contra de este complemento para los usuarios root Si en verdad nos va a beneficiar o en verdad va a ser una apuesta muy negativa para nosotros Aquí lo voy a probar, aquí te voy a mostrar las funciones que trae Aquí te lo voy a explicar todo abreviado de una manera rápida como para que lo puedas entender Como pueden ver, el enlace va a estar en la descripción, ustedes simplemente van, ingresan, está por el servidor de Mediafire La aplicación se llama, aquí está, no lo voy a mencionar obviamente Lo abrimos y como pueden ver, aquí nos aparece este aspecto Como pueden ver aquí abajo me apareció permisos de root concedido Como les dije, esta aplicación funciona sí o sí con root Y como pueden ver aquí, si nosotros le damos en Start Services, se acaba de activar Y aquí tenemos la opción para que dice Limpiar, Forzar Limpiado ¿Qué quiere decir esto? Que va a limpiar los datos caché de la memoria del juego Es como decir un reinicio Aquí donde dice Auto Launch, que quiere decir abrir automáticamente lo que es el Pokémon GO Ahorita no lo vamos a abrir, les voy a mostrar también las configuraciones que traen Aquí en los tres puntitos, acá sale lo que es en módulos Y lo que son configuraciones de los módulos Tocamos la primera acción, como pueden ver aquí Tenemos el Perfect para cada vez que hagamos un lanzamiento Nos salgan puros tiros excelentes También tenemos lo que es este, que el nombre se convierta a lo que es en juntador de IV Nos aparezca todo el porcentaje de ataque, defensa, todo lo demás Aquí nos aparece lo que es reemplazar el nombre del Pokémon Si en caso de tu lista de Pokémon está aparecido con los nombres Aquí ya no va a salir con los nombres, solamente en ese aspecto Solamente te va a salir lo que son el porcentaje de IV Y el ataque y el defensa, como te lo mencioné hace un momento Y bueno, estas son todas las configuraciones que yo la tengo implementada Y hasta ahorita pues me ha funcionado bien Llevo casi como dos horas probándolo Y si, lo probé en una cuenta secundaria Si desean, las personas que tienen root pueden copiar esta configuración Lo pueden usar tranquilamente en módulos settings No he movido nada, no le he tocado nada todavía Entonces vamos a abrir lo que es el Pokémon GO ahorita Pero antes de eso voy a activar lo que es el joystick, obviamente Le voy a dar donde dice iniciar Vamos a esperar un momento hasta que nos descargue lo que es el joystick Aquí está, ya nos cargó Entonces automáticamente volvemos a la aplicación Y le vamos a dar donde dice autolunch Pokémon GO Y aquí lo vamos a esperar Y a recalcar y avisar que esto no es un nuevo joystick Es un complemento para el joystick Es que es muy parecido a la aplicación de Eastpuffer Es muy parecido, aquí ustedes lo van a ver Así que vamos a esperar un momento hasta que termine de cargar Para poder mostrarles todo lo nuevo que tiene Bien, ya le bajé volumen al juego Como pueden ver Aquí está el Pokémon Vamos a capturarlo para que ustedes puedan ver Aquí en pantalla tenemos el porcentaje Tenemos un 53.3%, es level 10 Un CP de 167 Y en ataque a defensa tenemos 7 PS, tenemos este 9, 8 Bueno Así que para capturarlo Recuerden que les mencioné que tenía lo que es el tiro excelente activado Voy a hacer un tiro por tirar Y van a ver que automáticamente me va a salir lo que es excelente Ahí está Y como pueden ver, si ustedes piensan que aquí se me bujó o se me salió No, aquí ya lo tengo capturado Ahí está Capturado de 167 Como ustedes pudieron ver Como les dije también que el nombre no aparecía Si no aparecía lo que es el porcentaje del IB Aparecía lo que es el porcentaje Bueno, el número valorizado de su ataque, defensa y el PC Aquí nos aparece Bien, vamos a hablar sobre el PRO y el CONTRA de esta aplicación El PRO es que tienes funciones tipo Eastpuffer Que te permiten medir el porcentaje del IB Te permiten hacer un autocapturado muy rápido, la verdad Recortando las animaciones Vamos a capturar este volvozor para que ustedes puedan ver Que aquí nos muestra lo que es todo el porcentaje Lo vamos a capturar Un tiro excelente Y ya está capturado a la primera Aquí se recortó la animación de los movimientos de la pokebola Y también se recortó la animación En caso de que no lo tenemos registrado También se recortó esa animación Y aquí ya lo tenemos registrado lo que es en nuestra Pokédex Como pueden ver, todos los Pokémon que he capturado Me los muestra con porcentaje de IB Nos muestra ataque, defensa Todo correspondiente a eso Ahora, el CONTRA de usar esta aplicación Es que tienes que ser usuario root No todos somos usuarios root en este caso No todos podemos usar este complemento No todos podemos disfrutar de esto Porque mayormente algunas personas usan lo que son servicios degradados Android 6, Android 7 Pero tampoco van a poder usar lo que es esta aplicación Por el hecho de que no son usuarios root Ahora, otro detalle más que he visto de esta aplicación Que al recortarte estas animaciones Con el tiempo te puede generar un baneo Por ahí he visto que dicen que ya lo han probado como dos meses Antes de lanzar esta aplicación y no las han baneado Quizás no las hayan baneado por el hecho de que Esta aplicación todavía no ha salido a la luz Pero como ya sale a la luz Pues prácticamente como somos muchas personas usuarios Digamos que un 20% de todos los jugadores Un 20% somos root Entonces al querer probarlo como que esta aplicación va a ser masiva Entonces puede que nos baneen con próximas actualizaciones Pero eso no es totalmente el detalle Sino que también el detalle viene a ser Que mientras más usamos esta aplicación Estamos forzando a una modificación Que puede crecer lo que es el juego ¿Por qué? Porque este complemento usa lo que es root Y el Pokémon GO no usa root Entonces estamos combinando el root sin root ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación de Pokémon GO no es una APK modificada Es una aplicación Como se dice Es de la misma Play Store Entonces estamos modificando dentro del sistema Para que nos aparezca Lo que son el porcentaje de IV El recortar las animaciones El capturador rápido Entonces si mayormente con un joystick normal Siendo servicios degradados Siendo root Pues tenemos todas las animaciones Es un poco tardado Pero las tenemos Y es un poco indetectable Ahora que pasará Si usamos este complemento Como pueden ver Yo lo voy a capturar Un tiro excelente Y ya está capturado Se me recortó la animación De las Pokéballs moviéndose Se me recortó la animación del registro Todo eso se me ha recortado Y aquí en Pokémones Ya lo tenemos registrado En nuestra Pokétex Como les dije Para aquellas personas que desean probarlo Pueden hacerlo Pueden probarlo sin ningún problema Ojo Pruébelo con una cuenta secundaria Yo aquí lo estoy probando Con una cuenta secundaria Para no tener problemas futuramente Yo no lo probaría En mi cuenta principal Por el hecho de que Todavía esta aplicación Está en desarrollo Yo lo veo un poquito inestable A veces puede haber bug O poder lagazos Dependiendo De cada dispositivo Que ustedes tengan Pero como les dije Yo lo estoy probando En una cuenta secundaria Si eres root Te invito a probarlo En una cuenta secundaria Para que puedas ver Puedas testear tú mismo Y puedas sacar tus propios resultados Porque yo te puedo decir una cosa Pero tú también tienes tu propia opinión Y yo la respeto Entonces Te invito a que la pruebes El link va a estar en la descripción Pruébala Para mí hasta ahorita Esta aplicación me ha parecido muy bien Está fabulosa la verdad Pero No lo usaría bastante tiempo Por ahora como dije Puedo usarla aquí Puedo testearla Puedo disfrutarla Sin ningún problema Pero quiero ver Con el tiempo Si es que esto nos va a generar Un bang O un problema Como les estuve explicando Ya que recuerden Que este complemento usa root Y el Pokémon GO No usa root Ya que está oculto A través del Magix Manangar Ese es el detalle Que estuve viendo Al momento de testear Entonces Posiblemente En posibles actualizaciones Futuras que venga Quizás crashé Con este complemento Pero mientras funcione Pues les invito a probarlo Les invito a que ustedes mismos Lo testeen Y Les invito también A ustedes mismos Que den su propio testimonio Y que me lo comenten Aquí en la caja de comentarios En la descripción Ustedes van Me explican Y para aquellas personas Que me van a preguntar Cómo pueden ser root O cómo pueden rootear Su dispositivo Lamentablemente No puedo ayudar A esas personas Porque lo único Que puedo hacer Es decirle Que busquen videos Tutoriales en YouTube Para que puedan encontrar Su versión Su modelo Y todo lo demás Porque yo no cuento Con ese dispositivo Yo no tengo El mismo dispositivo Que tienes tú O que tiene la otra persona Ya que mi dispositivo Es un S8 Y si tú tienes un S8 Posiblemente te pueda ayudar Ya que también variaría Los que son los archivos El procesador Si tienes Exyn o Snapdragon Pero ya ese es tema Muy aparte Si quieres usar root Pues yo te invito A que busques Videos tutoriales Correspondientes A tu modelo Exacto Número de serie Parche de seguridad Versión de Android Correspondiente Para que te pueda salir Un ruteo excelente Simplemente Esta fue una aclaración Este fue un punto de vista Mío En general Tú eres la única persona Que puede verificar Si esto funciona Con el tiempo Sí o no Por ahora yo les digo Que está funcionando muy bien Pero puede que con el tiempo no Entonces como digo Cada uno es libre de decidir Espero que este video En la edición sea muy corto La verdad Así que ya nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!